Compañero, así es compañero, estoy con Don Mario, Don Mario, director técnico del Club Deportivo Congolón. ¿Se ha logrado el objetivo o habían planeado hacer las cosas mejor que como lo hicieron esta tarde? Bueno, veníamos por los tres puntos, sí. Ahí un penal dudoso, no nos vamos conformes con esa parte, pero son humanos y se equivocaron, pues bueno, en relación a ellos. Lo importante es que no perdimos, sacamos un punto, cerramos en casa y creo que el terreno va mucho mejor allá, y allá las cosas van a ser distintas. Don Mario, salió, sus muchachos le cumplieron a cabalidad, como ustedes se lo vieron ordenado. Sí, porque no saquemos la derrota, lo peor que podíamos tener era esto, un empate, verdad, que nos favorecía. Veníamos ya sea por los tres puntos o el punto y creo que cumplieron a cabalidad, se sacrificaron. Ahora vamos a recuperarlo para el partido de vuelta, el domingo en casa. Y como les repito, la cancha ya está en mejores condiciones, un 60% más que esta, y nos va a poder desarrollar nuestro fútbol. Don Mario, pensando en el partido de vuelta, ¿ustedes lo favorecen porque reciben al San Antonio en casa? Allá las cosas van a ser diferentes, se me imagina. Claro que sí, los muchachos entrenan allá en el estadio, conocen la cancha, creo un poquito más abierta, más larga. Nuestros juegos de profundidad, velocidad y eso es lo que vamos a tratar de contrastar. Don Mario, gracias, feliz tarde, feliz viaje. Así, compañeros, hemos concluido con los 90 minutos de partido, donde el Club Deportivo Congolón, pues, se lleva un punto de oro, le toca que cerrar en casa. Nosotros cerramos nuestra transmisión en este momento. Carlitos Pineda, allá en el Máster Principal, Brian con nosotros, Mac Bonilla, Hernández Otoniel, Jesús Girón, su servidor y amigo, Alfonso García. Les dice, hasta la próxima, feliz tarde. Con ustedes, Carlitos. No importa desde el país que nos veas, agradecemos enormemente la sintonía que mantienes con nuestro canal de televisión, San Marcos TV, lo que quieres ver.